En el Liceo Polivalente Presidente José Manuel Balmaceda de la Comuna de Independencia, la PDI lanzó la campaña de prevención del consumo de drogas, la que está enfocada principalmente en entregar información y orientar a los jóvenes que son el grupo de la población más abierto a experimentar cosas nuevas. Y por consiguiente, se vuelve uno de los más vulnerables y propensos al consumo de drogas. Esta campaña y la relevancia que tiene es que estamos llegando a un público objetivo, que es el público más vulnerable, son nuestros jóvenes. Todos sabemos que este flagelo de la droga ataca más directamente a este segmento de nuestra sociedad y de sobremanera también nos interesa poder recuperar los barrios para que ellos tenemos un combate frontal contra el narcotráfico, sin descuidar aquellas investigaciones que tenemos en curso de las grandes organizaciones criminales que internan importantes cantidades de drogas. También con nuestro plan microtráfico cero estamos dando un combate frontal a la problemática barrial que nos ofrece, que nos ofrece el daño más directo y más visible que tenemos. El área antinarcóticos no solo se preocupa de la desarticulación de grandes organizaciones, sino que también desde el 2014, con el plan comunal microtráfico cero, se persigue el tráfico a nivel barrial para de esta forma disminuir la oferta directa de drogas a la comunidad. Queremos agradecer esta oportunidad para nosotros como comuna y como comunidad educativa, es de la mayor importancia poder desarrollar estas iniciativas, además de manera lúdica, de manera participativa, con mucho entusiasmo de nuestros niños y jóvenes, porque estamos convencidos de que son ellos finalmente quienes tienen que tomar la decisión, una decisión informada, responsable, de no consumo, para tener una mejor vida, para tener una vida más feliz, con más oportunidades. La campaña de prevención de consumo de drogas se desarrolla a nivel nacional, con actividades cercanas y de orientación a los jóvenes del país. ¿Dejémonos de bromas? Hablemos en serio. Entrar en la droga es fácil. Lo difícil es salir. Solo tú decides. ¡No sea cacagón!